Aquí se entera mejor. Estamos con Gina Escobar que logró el Campeonato Nacional Interligas de Gimnasia Artística. Gina, cuéntanos acerca de esa experiencia que lograste de este campeonato. Bueno, la verdad es una experiencia muy bonita porque son tres años sin competir. La verdad, en gimnasia y en cualquier deporte perder como el ritmo de competencia es algo bastante importante que quizás puede interferir en la confianza del deportista. Entonces, la verdad fueron resultados muy positivos, tanto en femenino como en masculino, por lo que quedamos muy contentos con los resultados. ¿Cómo fue esa experiencia después de una lesión? La verdad fue muy bonita porque inicialmente tres años sin competir significa personas nuevas, más, gimnastas que eran categoría juvenil y de ahora con muy buen nivel están en mayores. Entonces, enfrentarme con deportistas de muy buen nivel en la parte nacional es la verdad pues como un orgullo llegar y quedar de nuevo campeona nacional. ¿Fueron tres medallas de oro y una de bronce? Sí, medalla de oro en la general individual que da el título del torneo, medalla de oro por equipos, medalla de oro en las barras asimétricas y medalla de bronce en la viga de equilibrio. ¿Cómo lo recibieron sus compañeros? Estamos aquí en su lugar de entrenamiento. ¿Cómo fue esa experiencia de los compañeros? ¿Qué le dijeron cuando llegó después de haber ganado todas esas medallas? Bueno, la verdad fue un apoyo muy bonito de parte de todos. Es un equipo que en realidad me apoyó demasiado en el proceso, a veces sentía que no iba a ser capaz de lograr volver de nuevo, pero creo que el apoyo de mi equipo fue fundamental. Entonces, es un logro personal, pero que todo el equipo lo vivió en carne propia. Entonces, la verdad, muy, muy felices por el logro. ¿Cómo ha sido el apoyo del Inder Envigado, del alcalde de Envigado, Braulio Espinosa? Bueno, la verdad, el Inder y el alcalde y todos han estado muy pendientes durante mi proceso. Nunca me dejaron como sola, siempre estuvieron más que todo apoyándome en el proceso, quizás por la historia deportiva que he logrado. Entonces, la verdad, es muy bonito porque en esa situación un deportista se siente muy bien y se siente muy motivado a la hora de estar lesionado y que lo sigan apoyando anímicamente. Entonces, la verdad, muy agradecida con ellos. ¿Qué viene para Gina en lo que resta del año? ¿Qué campeonatos viene? ¿Qué viene para Gina en este resto de tiempo? Bueno, próximamente sigue un chequeo nacional en la primera semana de mayo, selectivo a Juegos Bolivarianos. Luego nos iríamos a una Copa del Mundo en Bulgaria a finales de mayo y continuaríamos con Juegos Bolivarianos en el mes de junio. Eso sería como lo del calendario de este primer semestre del año. Esa es Gina, campeona ya, joven, desde el municipio de Envigado, experiencia deportiva en el ámbito de la gimnasia. Aquí se entera mejor.